Mira bien, hijo de p***, madre. Soy Mencho, güey. En alrededor de 40 países del mundo, y especialmente en México, un cuerpo especial de la agencia antidrogas DEA, ejecuta operativos que buscan acabar con el violento cártel Jalisco Nueva Generación y con su líder, alias El Mencho, pero que genera polémica en el país centroamericano. Es una actitud prepotente, alevosa, majadera. Entonces, si quiere la amistad, le sirve a tener un amigazo, cabrón. Si no, a ch*** tu madre a la b***. Este canal no hace apología al delito. Se recomienda a discreción. Soy Mencho, güey. Desde septiembre de 2022, el operativo global de la agencia estadounidense DEA desplegó un cuerpo especial de elementos élite cuyo objetivo principal es eliminar los tentáculos del cártel más sanguinario de México a cargo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Relaja tu p***, gente a la p***. Soy Mencho, güey. Relaja tus p*** partidas, si no te voy a partir tu madre a ti es toda tu boda de perros. Te tengo identificado 30 güeyes. De acuerdo al reporte de operaciones extranjeras de esta agencia, se sabe que este poderoso cártel se ha convertido en la amenaza criminal más significativa del gobierno de Joe Biden, por lo que crearon esta tropa con nuevas herramientas de búsqueda y explotación de datos. Actualmente está identificado y mapeado los objetivos de todas las redes criminales de cada cártel y desarrollando e implementando un plan estratégico para ubicar globalmente a los miembros y asociados de cada cártel. Desde su creación en 2010, el CJNG ha logrado dominar el negocio del narco en al menos 29 de los 32 estados mexicanos, expandirse a 16 de los 50 estados de Estados Unidos y desplegar su comercio ilegal de armas, marihuana, metanfetamina, cocaína y el sumamente adictivo fentanilo en al menos 44 países del mundo. Así que para entender un poco más del alcance de esta corporación criminal que ahora es amenazada por el equipo especial de la DEA, nos habla el abogado penalista Ramón Zelaya, maestro en ciencias penales y consultor especialista en inteligencia, seguridad y fuerzas armadas. Desgraciadamente en cualquier tipo de estas situaciones va a haber muertos de ambos lados, también de las fuerzas de seguridad, por supuesto que van a ser titulares de los noticieros nacionales e internacionales, por supuesto que puede ser una afectación a la imagen de México, pero es más grave la afectación que se crea al tratar de simular que no tenemos el problema, al no hacer nada y de todas maneras los muertos van a estar ahí como los hemos estado viendo. En ese sentido, indagando en los registros oficiales de esta poderosa institución estadounidense, se halla una iniciativa parecida que pusieron a prueba en el pasado y que a pesar de tener buenos resultados, no pudo detener la expansión del Señor de los Gallos. Específicamente, el proyecto Python fue ejecutado desde 2019. Logró más de 700 capturas, más de 100 allanamientos, 370 investigaciones, la incautación de 20.000 kilos de drogas junto a 22 millones de dólares y la sanción económica y judicial a varias empresas señaladas de lavarle dinero al cártel del Mencho. Aún así, contando la astronómica recompensa de 10 millones de dólares que ofreció el Departamento de Estado estadounidense por Nemesio Seguera, el cártel Jalisco Nueva Generación parece expandirse más y adquirir poderosas armas de guerra e incluso llegar a fabricarlas. Entonces, ¿será que este equipo especial de la DEA es suficientemente fuerte para que se derrumbe el cártel del Mencho? Desafortunadamente, en la presente administración, este combate se ha disminuido y se ha disminuido precisamente por la narrativa gubernamental de que no es conveniente enfrentarse con los criminales, de que la guerra no va a solucionar nada, de que hay que instaurar la política de abrazos, no balazos, y lo único que se ha hecho ha sido fortalecer a los grupos de narcotráfico. Por otro lado, también continúa el proceso del también arrestado, hijo del Mencho conocido como el Menchito, y quien se encuentra procesado en Estados Unidos. Es originario del estado de California, en los Estados Unidos de América, por lo tanto cuenta con doble nacionalidad y es considerado el segundo al mando de la estructura delictiva del grupo que encabeza su padre. Sin embargo, es innegable que acabar con esta agrupación ilegal no es una tarea para nada fácil y seguramente, desde su lado de la mesa, el Mencho también se prepara para lo que venga. Entonces, básicamente, el Mencho se diferencia de los demás cárteles por una organización operativa perfectamente armada, disciplinada, estructurada y también por el elevado nivel de violencia que emplea en sus operaciones. Para conocer el listado de los 10 capos más buscados del cártel de las cuatro letras dentro de los que están la novia del Mencho y su propia hija Laisha Oseguera, haz clic aquí o sigue los links en la descripción de este video. Mientras tanto, ¿tú qué piensas del cártel del Mencho y el equipo especial de la DEA que quiere atraparlo? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!